Hola, ¿qué tal? Nuevamente con ustedes en estas pequeñas cápsulas para María Visión y de San Juan TV. Soy el profesor Amando R. de León, cronista de la ciudad de San Juan de los Lagos. Para esta ocasión quiero darles algunos datos también sobre las efemérides, acontecimientos de San Juan de los Lagos de aquellos años. La primera que tengo yo es relacionado con el 15 de agosto de 1904. ¿Por qué es importante esta fecha para San Juan de los Lagos? Porque precisamente en ese día se conmemoró y se celebró y se coronó pontíficamente a la bendita imagen de Nuestra Señora de San Juan por el excelentísimo señor obispo de Guadalajara, don José de Jesús Ortiz, con autorización de su santidad allá en Roma. Posteriormente tenemos otra fecha que también es importante y que en una otra forma ya habíamos hablado un poquito de él, pero de todas maneras se los menciono. El día 19 de agosto de 1853, al querer dar a conocer públicamente el decreto del plan de Ayutla aquí en nuestro San Juan de los Lagos, el pueblo se amotina en contra de su prefecto don Toribio Esquivel. Don Toribio Esquivel precisamente en esta época estaba como máxima autoridad en San Juan de los Lagos, pero también teníamos nosotros como aval en San Juan de los Lagos viviendo precisamente en lo que ahora es la Casa de la Cultura y el edificio donde se iba a dar a conocer este plan, el decreto, el plan de Ayutla, era precisamente lo que es ahorita el pasaje Pedro Moreno. Y ahí este motín de don Toribio, así se llamó, los habitantes de San Juan persiguieron a este señor don Toribio Esquivel y él por la azotea se comunicó directamente con la casa del entonces señor Abad y él pudo precisamente salvaguardarle su vida. Desgraciadamente no fue así a un caballo que tenía en su casa y por la calle Independencia y mataron al caballo, pero fue precisamente debido al deseo de dar a conocer el decreto del plan de Ayutla. Otro acontecimiento del día 19 de agosto de 1817, dando recuerdo de una persona muy querida para nosotros en San Juan de los Lagos, que es precisamente doña Rita Pérez. En esa fecha se inicia el ataque al fuerte del sombrero y precisamente son hechos prisioneros doña Rita Pérez y varios de sus hijos. En este caso le tocó precisamente a la niña Luisa, a Pudenciana y a Severiano. Se los llevaron a León y de ahí parece que le perdonaron la vida a doña Rita, aunque iba a ser trasladada a México, pero lo dejan en libertad. Se viene doña Rita, precisamente Severiano y Pudenciana. Fallecieron parece ser y la niña de María Luisa logró sobrevivir y estuvo precisamente en la casa que está por la calle Rita Pérez, que antiguamente se llamaba Real de México. Y ella, precisamente en la casa de sus padres, muere el día 27 de agosto de 1861 en lo que era la calle Real de México. Otro dato importante que quiero comunicarles es del día 28 de agosto de 1797. ¿Por qué es importante este? Porque fue cuando el rey de España, en San Lorenzo del Escorial, el rey Carlos IV autoriza que se celebre en San Juan de los Lagos una feria anual, iba a ser la única y era la más importante aquí en San Juan de los Lagos. Desgraciadamente sabemos nosotros que esta terminó más o menos por 1880, 85, porque se prostituyó mucho y desgraciadamente decayó. Agradezco mucho su atención. Estas son las pequeñas efemérides que tengo programadas para este mes de agosto. Muchas gracias. Estoy con ustedes y a sus órdenes.